¡Modelando! Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan frenético Como tus celos Yo presiento Que tú volverás Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como tú Tú te amas Nadie más Te puede aguantar Como yo Como yo Como yo Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Nadie más Te amará Como tú Te amará Como tú Nadie más Te puede aguantar Como yo Como yo ¡Wow! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Bravo! 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 Hey, no fue solamente como cantó, sino como actuó, el drama.